El área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez, se le don dio a conocer cómo estará la jornada de vacunación durante esta semana que comprende del 2 al 7 de mayo, esto en la campaña contra COVID-19. Para mayores de 12 años estarán aplicando primera, segunda y tercera dosis de la farmacéutica Pfizer. Estarán habilitados. El EVAIS de Villaligia está atendiendo este martes y miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde, jueves y viernes de 2 de la tarde a 6 y media de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 12 de mediodía. El EVAIS de Palmares está atendiendo este martes y miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La Casa de Salud de las Brisas de Cajón estará atendiendo el próximo viernes de 9 de la mañana a las 12.30 de mediodía. Habrá un puesto también en la Universidad Nacional este martes y miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En el EVAIS de San Andrés están atendiendo este martes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde, viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y en el vacunatorio en San Isidro de El General, martes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerde que en los EVAIS de Villaligia y en San Andrés se puede hacer también la cita por medio del sitio de vacunacovid.ccss.sa.ca. Era importante llevar la cédula de identidad y el carnet de vacunas. En el caso específico de los niños entre 5 y 11 años que se aplican la primera y segunda dosis, estarán disponibles en el EVAIS de Villaligia martes y miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde, jueves y viernes de 2 de la tarde a 6 y media de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 12 y mediodía. El EVAIS de Palmares estará atendiendo este martes y miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La Casa de Salud de las Brisas de Cajón, viernes de 9 de la mañana a 12 y 30 y mediodía. Y en el vacunatorio en San Isidro de El General, martes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Se le pide a la población llevar el libro o la tarjeta de vacunas.